El libro de números capítulo 13 versículo 1 el libro de números capítulo 13 versículo 1 Dice la palabra del Señor y Jehová habló a Moisés diciendo versículo 2 envía a tu hombres Que reconozcan la tierra de Canaán la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres Enviaréis un varón cada uno príncipe entre ellos verso 8 de la tribu de Efraín Oseas hijo de Nun Denme un fuerte aplauso por la palabra y regálenme su atención La mayoría de circunstancias en la vida tienen que ver con persistencia y carácter Un matrimonio se mantiene cuando el hombre y la mujer tienen carácter El carácter es lo único que usted no puede heredarle a nadie El carácter se forma por las experiencias, las circunstancias que enfrentamos Cada día usted y yo formamos el carácter, el niño forja su carácter en la familia donde crece Algunas personas de alguna manera no se están dando cuenta que reaccionan a las circunstancias que viven Cuando usted observa en la palabra la tierra prometida estaba ahí Dios se las entrega a Israel con gente y sin papeles Entonces tenían que pelear por la tierra Dios para reconocer la tierra para hacer un estudio de factibilidad Pide que le den un príncipe de cada tribu 12 en total Y pide tres requisitos que sea hombre, que sea varón y que sea príncipe Muchos de ellos en peligro de existencia Óigame, hombres de verdad, varones, príncipes están en peligro de extinción Hoy en día tenemos muchos hombres de papel Quieren que su mujer los mantenga Y el hombre varón, príncipe cubre todas las necesidades de su esposa Y es cierto que nuestra sociedad ahora le da oportunidad a la mujer y está bien El punto es, es que no se engañe Es importante entender que Dios dice todos estos hombres Dos en total, uno de cada tribu que sea hombre Diga fuerte hombre, varón, príncipe Wow las mujeres están buscando desesperadamente a alguien así Porque hoy en día nuestros varones O no son hombres o son medio varones O son un poco finos pero varones Algunos hasta se alegran de decir soy metrosexual Yo les digo si estás a un metro de ser homosexual Y me encanta su silencio hoy Porque Dios dice ocupo dos espías Hombre, varón y príncipe Y esto es importante porque Porque habla de mentalidad, míreme Habla de mentalidad El problema hoy en día es que El hombre ha perdido la verdadera hombría Un hombre no es aquel que anda Molestando a mil mujeres Un hombre es aquel que ama de mil maneras A su misma mujer Promete hasta la muerte estar con esa mujer Y la amará, la cuidará, la peinará Le pondrá, le gritará, le pondrá, le gritará Hasta la muerte Voy avanzando Escogen a doce Y los doce le dicen Van a reconocer la tierra Anden, entren, consigan el fruto Y vienen Dice la palabra que al fin de cuarenta días Estos hombres, varones, príncipes Vinieron Pero de doce Diez venían de forma negativa La tierra es difícil Traga a sus moradores Allá hay gigantes El acoso está peluda Y solo uno y medio Digo uno y medio Porque Caleb dijo Subamos luego Tomemos la tierra Y José decía Lo que diga él O sea José De la tribu de Efraín Venía de una tribu pequeña Y Caleb de una tribu grande Lo curioso es que ese día Dios echó a los diez Por andar de bambones Y murmuradores Diga a su vecino Tenga cuidado Con lo que habla Hay gente Que todo lo que habla Es negativo ¿Cómo está la cosa En el país? Ay peluda No hay cosa más terrible Que estar casado Con una mujer trágica Todo es problema No hay cosa más terrible Que estar casado Con un hombre trágico Todo es problema Y si el tátil La nana es así Los hijos igual Todo es problema 603.550 hombres Estaban listos Para la guerra Mayor de 20 años Los 603.548 Fueron negativos Todos Solo que Oswey y Caleb Hablaron de manera correcta Hasta que el último Se murió De los 603.548 Hombres Censados Pudieron entrar A la tierra prometida 40 años Unos eran duros De matar 40 años Se murió el último Y Israel Entró a la tierra prometida Ahora voy aquí El asunto Hoy en día Es asunto De mentalidad No hay gente Dispuesta A pagar el precio Josué y Caleb Vieron de forma correcta Hablaron de forma correcta Y dice la palabra En números 14 24 Que Dios dijo esto Escúchame los jóvenes Pero a mi siervo Caleb Por cuanto él Tuvo otro espíritu Levante su mano En alto Diga Padre Dame otro espíritu Yo miro potencial Yo miro que esta ciudad Para cosas grandes Que viste en este país Yo miro que este país Va para cosas grandes Aleluya Aleluya Esta semana leía En un periódico Que San Pedro Sula Por ejemplo Pasó de ser La tercera ciudad En violencia En el mundo A ser la número 26 Y Tegucigalpa Pasó de la número 7 A número 35 Pero eso estaba Chiquitito Así en el periódico Pero las muertes Las ponen grandotas Es más que muchos A lo mejor Ni la leyeron Pero como yo tengo Visión del reino Vi el chiquitito Dicen que los chaparros Tienen mejor visión Que los altos Porque los chaparros Ven el vaso Medio lleno En cambio Los altos Lo ven medio vacío Lo vuelvo a repetir Dicen que los chaparros Tenemos mejor visión Que los altos Porque los chaparros Vemos el vaso Medio lleno En cambio Los altos Lo ven medio vacío Diga a su vecino ¿Usted es alto o chaparro? Diga yo soy Visionario ¿Dónde están Los visionarios Aquí hoy? Aleluya ¿Qué usted ve? ¿Qué usted ve? Va a ser Lo que usted recoge Que lo que usted ve Lo que usted cosicha La palabra Dicen Proverbios 6 2 Te has quedado preso En los dichos De tus labios Te enlazaste En los dichos De tu boca Hay gente Que todo es trágico Y todo es difícil Todo está peludo Vaya al barbero Y que lo pelonee La visión Quiera Dios Que se levanten Barberos Que peloneen La visión Alguien dígame Conmigo Pero al final 603 mil 548 hombres Murieron Por no tener La visión Correcta Y solo dos Iban a entrar A la tierra prometida Pero Dios Dicó esto Pero mi siervo Caleb Por cuanto tuvo Otro espíritu Levante su mano Padre dame Otro espíritu Alguien diga Fuerte conmigo Dame Otro Espíritu Ahora el punto Es que Caleb No tenía Carácter Al menos Lo que la Biblia Dice Vaya conmigo A Éxodo 17 Verso 10 Éxodo Capítulo 17 Y el versículo 10 La palabra dice E hizo Josué Como le dijo Moisés Peleando Contra Amalek Y Moisés Y Aarón Y Ur Subieron a la Cumbre Del monte Escuche esto Verso 13 Y Josué Hizo a Amalek Y a su pueblo A filo De espada Verso 14 Noten lo que La Biblia dice Versículo 14 Y Jehová Dicó a Moisés Escribe esto Para memoria En un libro Y di a Josué Que raeré del todo La memoria De Amalek Ahora míreme con atención Acá iglesia La palabra dice Que hay una misión Para matar a Amalek Era una misión difícil Josué Tenía que pelear Hombre con hombre Que bueno Que fuera A metrallar Tipo Rambo No era Josué Rambo O Joshua Rambo Como John Rambo No era 300 Eso sería fácil 323 Que capacidad La mía Hola fue así Era hombre Con hombre Era espada Con espada Era hombre Con hombre Cuerpo a cuerpo Y ya Y dice la palabra Que arriba En el monte Estaba Aarón Aarón Moisés Y Ur Moisés Y Aarón Era hermano Y Ur Primo De ellos Usted no escucha A Josué Diciendo Ay El pastor El pastor Moisés Que bárbaro El allá Tranquilo En la alfombra Aérea Condicionado Comiéndose Pisa Comida Y yo aquí En el trabajo Sucio Ay como Los usan Que bárbaro El arriba Ya tranquilito En el collado En el monte Y yo aquí Peleando Sucio Ay que bárbaro Jamás Usted escucha Diciendo Como abusan De mi Nobleza Ay que abuso El que me hacen El pastor En california Y yo aquí Haciendo Cédula En el Golden Gate Y yo Bien Fresoneado Aquí Jamás Usted ve A Josué Diciendo Yo en el Trabajo Sucio Y él Allá Arriba Aarón Ur Ay es un Clan Familiar Que se Tiene Ay ellos Tres tranquilitos En el Monte Y yo Aquí Matándome Hombro Con hombro Jamás Por eso Es que la Palabra Es el Verso 14 Moisés Escribe Lo que Hizo Mi Con un Libro Y Hazle Saber A Josué Que no Me Olvido Su Sacrificio Hazle Saber A Josué Que estoy Viendo Lo que Hace Escribe Esto Para Memoria Y Dile A Josué Por eso Hebreos 6 10 Dice Que Dios No es Incusto Para olvidarse El trabajo Que haces Por su Obra Iglesia Dios No es Incusto Para olvidarse Lo que Haces Por amor A él Dios No es Incusto Dios No es Incusto El problema De nosotros Es asunto De visión Nos desenfocamos Satanás Es experto Para sacarte Del enfoque Correcto Y meterte A la murmuración Él Ya sabía Por qué 603 548 Hombres Murieron Por jetones Por trompudos Por desenfocados Entonces Él está Peleando Y dice La palabra Que cuando Moisés Bajaba los brazos Israel Retrocedía Y decía Que pasa Suban los brazos Del siervo Que pasa Y cuando Subían los brazos Israel Entonces Avanzaba Él tenía Visión De campo Él sabía Que era Visión Un trabajo En equipo Mientras El profeta Estaba arriba Levantando Los brazos Él peleaba Hombro Con hombro Cuando una Iglesia Tiene la Visión Correcta Cuando una Iglesia Tiene el Enfoque Correcto No solamente En lo espiritual Te va a ir Bien También Tu finanzas Te va a ir Bien Tu familia Te va a ir Bien Tus proyectos Te van A ir Bien Y miren Nuestro padre Él no se olvida El sacrificio Que usted hace Él dice Díganle a Josué Estoy viendo Lo que hace Que amo Su pasión Que amo Su enfoque Que amo Su entrega Escríbalo Moisés Me lo escribes Pero al saber A Josué Que no me Olvido De él Cuantos Se acuerdan De Mardoqueo Defendió Al rey Azuero Y nadie Le dijo Al rey Que lo haya Defendido Y un día Dios puso En Azuero El rey Pesadillas Insomnio Y entonces No aguantaba El insomnio Y le dijo A alguien Tráeme Los libros De las crónicas De mis Historias Y qué casualidad O qué Dios Coincidencia Iglesia Las cosas No pasan Por coincidencia O casualidad Es una Diosidencia Diga Diosidencia Y cuando Abren las crónicas Es que Dios No se olvida Tu sacrificio Cuando abren Las crónicas Empiezan a leer Que un hombre Llamado Mardoqueo Defendió Al rey Que le iban A matar Dos hombres Y dice El rey En su insomnio Levanta Tu mano En alto Iglesia Tengo una Palada Para alguien Dios Pondrá Pesadillas En otro Para cumplir Tu sueño Dios hará Que otros No duerman Para cumplir El deseo De tu corazón Y de tu alma Dios No se olvida De ti Aleluya Y el rey Azuero Pregunta Qué le dieron A este hombre Que me defendió Aquí está escrito Que ese hombre Me defendió Qué le dieron Qué reconocimiento Que reconocimiento Recibió Dijeron Nada Mi señor Busquen Mardoqueo Y lo honraron En el carro Del rey Con la ropa Del rey Y los anillos Con el sello Del rey Tengo una palabra Para alguien Hoy Dios No se olvida De ti Ni de tu sacrificio Todo hombre Y mujer Que doblan rodillas Todo hombre Que sirve A Dios Con el enfoque Correcto Nunca te hará Falta Ningún bien Porque aquel Que se raspa El pecho Por Dios Dios se raspa El pecho Por él Y usted Ve a José Peleando Luchando Como hombre Hombro Con hombro Enfocado Éxodo 33 Verso 11 Mire A todo esto No aparece El siervito Caleb Porque mucha Gente El éxito Lo traiciona Dios ama Que tengas éxito Amado Yo deseo Que te vaya bien Y que tengas salud Así como tu alma Prospera Dios ama Prosperarte Dígame en la iglesia El problema De mucha gente Que la prosperidad Te acomoda Y la prosperidad Es silencia Eso le pasó A Caleb Por cuanto Dios Dijo Ah este Tiene otro espíritu Mire él Empezó a bailar En las aguas Del orgullo Ajá Vieron lo que dijo Dios de mí En cambio Josué No le importaba Y se dio cuenta Que le escriben Un libro La historia Contra Malek Díganle a Josué Dile a Josué Éxodo 33 11 Dice la palabra Si Mire que Poderosa palabra Éxodo 33 11 Y hablaba Jehová Ay Moisés Cara a cara Como habla cualquiera Su compañero Eh Eh Momentito Mírame 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 A cuanto le gusta Hablar con Dios Así Usted se le sienten Las piernas Le dice papá Como estás Imagina la esposa Señor yo tolero Que mi marido Sea feo Pero el carácter Que tiene padre Si imagina Que su esposa Pudiese hablar con Dios No me No me molesta Que le apesten Las patrices A queso De Queso frijolero Para baleada Pero el carácter Padre Arréglame Ese bárbaro Señor Si imagina El hombre Sentado Con el padre Cada día Cara a cara Señor Esa mujer Que tengo Es bonita Señor Pero cada vez Se parece Más a la suegra Que molesta ¿Cuánto le gusta Hablar cara a cara Con Dios Levante Se pone en alto Se imagina Padre Un milloncito No me caería mal ¿Qué es para ti Un millón? A ver A ver Habrá alguien Que hablaría Con el padre Así Cien mil Padre ¿Qué es para ti Cien mil Para el caca Señor Viva Cristo Y los de Dios Y yo te diría Padre Diez mil ¿Qué son? Aquella quiere un millón El otro cien mil Yo solo quiero diez ¿No crees que es un tremendo Versículo ese? Sin embargo Dios hace pequeño eso Y mire lo que sigue diciendo ¿Estás conmigo en la iglesia hoy? Éxodo 33 11 Noten lo que la palabra dice Y hablaba Jehová Moisés Cada cara Como habla cualquiera Con su amigo Dice la versión Que tengo aquí Y él volvía al campamento Leemos fuerte Conmigo Fuerte vamos Pero dígalo fuerte El joven Josué Ico de Nun Grítalo Su Servidor Si anda Biblia Y un bolígrafo Su raye Diga su servidor Escúchame Porque el problema De la iglesia Hoy en día Es que nadie Quiere ser servidor Todos queremos ser servidos Oiga Es que el apóstol Pablo dijo Apóstoles Profetas Evangelistas Maestros Pastores Todo el mundo Todo el mundo Quiere ser coronel Todo el mundo Quiere ser capitán General No está malo ser apóstol No está malo ser profeta No está malo ser evangelista No está malo querer ser eso Pero el que fundó la iglesia Dijo esto A la verdad La mies es mucha Y lo que faltan son Hombre Grita Oh Tenemos tanto cabezón En la iglesia Que no hace nada En la iglesia Tenemos aquí Un líder nuestro Que estuvo 40 años En la milicia Para ser general Y hoy en día Los pastores Cumplen Tres años De pastor Y es apóstol Seamos serios Por el amor de Dios Esto hay que denunciarlo Lleva tres meses En la iglesia Aparece una Profeta Porque no es profeta Y le dice Dice el Señor Que tienes Un ministerio profético Y tres meses De nacido en el evangelio Y ya es profeta Y ni a profeta llega Observe a Josué Se sentía honrado Que le dijeran El obrero El servidor Yo creo que Los cinco ministerios Son para la iglesia Pero escúcheme Hay tiempos Hay edades Hay estaciones Y ya hay también Escuelas Una persona Que acaba de decir A Cristo Allá es la profeta No perdóneme Que no te laven la cabeza El primero Que sabe que tú eres profeta Es tu pastor Tu pastora Nadie que no conozca Su rebaño Y vaya a tu casa Permita que te impongan Las manos Por muy profeta que sea Si el pastor De tu casa Y hablo por los que nos ven Por televisión Si yo no mando A nadie a su casa No escucha a nadie Lo que digas Anatema Canta su silencio Si la iglesia Fora un panal En un panal Hay tres tipos De personalidades Tres rangos Reina Que solo es una Obreras Y zánganos La iglesia Hoy en día Está llena De puros reyes Reinas Profetas Evangelistas Maestros Gente Que no le da cuenta A nadie Se mandan Solos Mucha gente Me va a mí Pastor De mi chance A predicar ahí Quien es su pastor Quiero que me escuche El pastor Es el que envía Apóstoles Bíblicamente El pastor Bíblicamente Está sobre un obispo El obispo Está sobre pastores El pastor El pastor envía Apóstoles Profetas Maestros Evangelistas Estos cuatro ministerios Están golazados Por el pastor Atienda aquí Por favor Le voy a enseñar Un principio El pastor Envía Porque apóstoles Enviado El pastor Envía Al apóstol Al profeta Al maestro Evangelista Profeta Apóstol Que no está Bajo un pastor Es un cabezón Que se llamó Solo al ministerio Por favor Atienda Iglesia Dice la palabra Que una De las señales De los últimos Tiempo Es que se levantarían Falsos profetas En cantidades Industriales Estamos En esos Tiempos Dice la palabra Que venderían La fe Estamos En esos Tiempos Yo ya tengo El título Más grande Soy hijo De Dios La iglesia No se rige Por títulos Por amor A Dios Por amor A Dios Hay que hablar Claro esto Y lo hago Público Hoy Para mí Ser pastor Ya es clavo Grande Y hemos fundado 14 iglesias Pastores Me llaman Amigos Apóstoles Me dice Quiero a tu iglesia Para ungirte Como apóstoles Yo no ocupo Que nadie Me unja El que unja Es del Espíritu Santo Yo no pedí Ser pastor En un año 21 días El padre De esta casa Me ungió Como pastor Y ahí me siento Bien Todavía Estoy aprendiendo A ser un pastor Que cuida De las ovejas Pero en este Loquera De la vida Tenemos gente Con títulos Respéteme Esto lo que voy a decir En el ejército Una persona Debe trabajar 40 años Fielmente Para ser general 40 años Y es cierto Que en el reino De Dios Los tiempos Son mudados Son cambiados Son apresurados Pero no juguemos Con esa gracia De Dios No meta A su casa A nadie Que su pastor Me envíe Atiéndame Escucha Mucha gente En televisión Siga lo que Su pastor Dice Lógicamente El pastor Que usted sigue Debe ser una persona Íntegra Con testimonio El líder De Dios Debe tener testimonio Observe A Josué Siguió Fielmente 40 años A Moisés Conoció Lo peor Y lo mejor De Moisés Sus arranques Su falta De carácter Sabía Que era matón Que se echó A varios egipcios Sabía Todo lo de Moisés Y aún así Le fue leal Hay una diferencia Entre ser fiel Y ser leal La gente fiel Es mientras Le ofrecen algo O un interés La gente leal No ocupa pago La gente leal No se da vacaciones Ni en Semana Santa Ni en Navidad La gente leal Fiel hasta La muerte Y eso Demostró Josué Ser fiel Nunca buscó Ser lir De Israel Jamás Amó a Dios Amó El llamado De Moisés Lo honró Le cuento Algo Entre nos El día Que Dios Le dice A Moisés Escoge 70 ancianos Barones De virtud Que sepan Juzgar En el pueblo A Josué No lo eligieron Dios Nunca dijo Pero mi siervo Josué Y Caleb Él dijo Mi siervo Caleb Siempre como Que lo orillaron Escúcheme ¿Por qué sabemos Que nombraron A Josué? Porque dice La palabra Que el día Que van a ungir A estos 60 70 varones Y que la gloria De Dios Se va a manifestar Sobre la tienda Escúcheme Y que Dios Pondría De la dignidad De Moisés Sobre los 70 varones Dos no fueron A la convocatoria Siempre hay líderes Que son RBD Y soy rebelde No sé Qué pasó Algo les cayó Mal Andaban en el baño Algo pasó Que cuando la gloria De Dios Se manifestó Dos no estaban Y Josué Que siempre andaba Detrás de Moisés Escucha Que en una tienda Hay dos profetizando Aparte de los 68 Le hace Y se va Donde el profeta Le dice Profeta Allá hay dos Rebeldes De la banda Y soy rebelde Que están Profetizando Y Moisés Hasta lo regañó Y qué te importa Muchacho Ojalá Todo Israel Fuese profeta Entonces Cuando Dios habla De un guerrero Que habló Bien de la Tierra Prometida A Josué No lo mencionan Y cuando Escoges 70 Valores de virtud Aunque Josué No lo El requisito Tampoco Lo escogieron Le manda Tu mano En alto Nunca te sientas Mal Si no te Reconocen Lo que haces El cielo No se Olvida De ti El cielo No se Olvida De ti El cielo No se Olvida De ti Nunca Estás Tarde Siempre Estás Creando Expectativa 40 años Sirvió A Moisés Fielmente En Deuteronomio 17 La palabra Dice Que cuando Dios Debió Nombrar A un Sucesor Por Josué Caleb Tampoco Apareció En escena Eso Que Dios Dijo De él Y no De orgullo Que triste Cuando la Bendición Que te Dan El Diablo La transforma En maldición Para ti Satanás Es experto En tomar Lo que Dios Te da Como bendición Para tergiversarlo Y que tú Te convierta En maldición Para ti El éxito Es de los Hijos De Dios El Tener Empresas Saludables De los Hijos De Dios El problema Que muchos Hijos De Dios Cuando Ya Dios Los bendice Se las Pican Del Último Refresco En el Desierto Papayito Dios Quita Y pone Reyes Dios Quita Y pone Empresarios Él agarra El tartamudo Como Moisés Y lo pone A gobernar Y termino Con esto Josué Amó A Moisés Aunque a Moisés Se le trababa La lengua Por ejemplo Le decía Dice El señor Que 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 Te prepare Para Pelear Contra Amalek Y Josué Así ve Sí líder Estoy listo Lo que mi padre Diga Para vida o para muerte Estoy listo Señor Sí señor Los demás Quizás se reían Pienso yo Que Calés Decía Se le traba La balinera El engranaje O sea No sé si me explico Iglesia Josué tenía Un profundo Nivel de lealtad Un profundo Nivel de respeto El día Que el mar roco Se abrió Ni la esposa De Moisés Ni los hijos De Moisés Estuvieron ahí Pero Josué Estaba Wow Usa lo más Señor Que tremendo Levantó la vara Y se está abriendo El mar Wow Y toda la noche Dijo Wow Que hombre De Dios Este Un día Señor Aunque sea Una quinta Parte de ese Barón Dame Un 20% Wow Prepárense Ya va a terminar De abrirse el mar No estuvo la esposa De Moisés Ahí Ni los hijos De Moisés Ahí Pero si Josué Que impresionante Cuando usted entiende Que somos servidores Del Rey de Gloria Jesús dice Quiere ser grande En el reino De los cielos Sirve a todos Quiere ser el número uno Ser servidor de todos Iglesia Con los años Con los tiempos Y con la experiencia En Dios Dios va asignando Pastores Si Va asignando Profetas Si Va asignando evangelistas Si Va levantando maestros Si Levanta postes Pero en el tiempo Pero no te nombres Solo por el amor De Dios No te llames Solo El hombre Que se llama Solo Se queda Solo Pero el hombre Que Dios llama Lo respalda Lo unge Y lo envía Y lo envía Para cosas Más grandes Todavía Póngase de pie Josué fue elegido Y Calén No apareció En escena Lea lo que la palabra Dice En Josué 24 15 Josué 24 15 Si anda Su Biblia Le voy a dar tiempo Que la abra En esa Escritura Josué 24 15 Música Maestro Josué 24 15 Note lo que la Biblia Dice Ahora Míreme acá Por favor Los años Han pasado Ya Josué No tiene 20 Ni 60 José Tiene por lo menos 70 años Míreme Cómo lo sabemos Caleb Estuvo 45 años Dormido Paralizado El día Que el Becerro Se hizo De oro Y lo adoró A Aarón Y todo el mundo Caleb Estuvo ahí Adorando Al becerro Y Josué Estuvo en el monte Dios dijo No quiero animal Ni hombre En el monte Porque morirá Calcinado Josué No murió Y descendió Del monte Con Moisés Y estaba el relajo Del becerro De oro Usted sabe La historia Pero ahora Han pasado Por lo menos 50 años Ya Caleb Pidió su monte Peleó Regaló Su hija Porque muchos Hasta que pierden Una hija Un hijo Hasta que pierden Un negocio Finanzas Quieren buscar A Dios De corazón Escúcheme Los segundos Rápidos Se vuelven Minutos Los minutos Rápidos Se vuelven Horas Las horas Corren Se vuelven Días Rápido Los días Se vuelven Semanas Las semanas Meses Los meses Salles Cuando acuerda Como Caleb Pasan 45 años Como aquel hombre En el estanque Se acuerda 38 años Rápido Yo hace poco Tenía 15 No sé Cómo me pasaron 30 años Encima Los tiempos Pasan rápido Hay gente Aquí que lleva 5 o 7 años Sin activarse Actívese hoy Su mujer Pila en fuego Y usted Actívese Que le cuesta Activarse Aló El marido Con fuego Y la mujer Ahí Actívese Y mire que Interesante Iglesia Y ya José tomó Su monte Regaló La hija AXA Pero ahora Está todo Israel Míreme acá Cada uno Ha tomado Su posesión Cada trío De Israel Tiene su heredad Cada uno De las tribus Conquistó Sus montes Sus tierras Y cuando ya Cada quien Está en su heredad Míreme Él sube A toda su familia Al altar Y le dice Estas palabras Toda su familia De sus hijos Sus yernos Sus nueras Sus nietos Sus bisnietos Sus tataranietos Es un hombre Mínimo de 70 años Ya Josué Y se para Con toda la familia En el altar Y le dice A ellos Josué 24 15 Y si mal Os parece Servir a Jehová Busquen ustedes A quien van a servir Hoy Si a los dioses A quienes sirvieron Sus padres Al otro lado Del río Cuando usted andaba En su ignorancia Bebiendo Alcoholizándose Drogándose Mujereando Hombreando O a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Ponme atención Hoy en día La tecnología Es otro tipo De Dios Hay mujeres Que ni la clave Del teléfono Quieren dar Que esconde 800 divorcios En los últimos Cinco años Debido a las redes Sociales En el mundo Muchos de ellos Pastores Líderes De iglesias La tecnología No es mala El que lo usa Es el malo El whatsapp El messenger El facebook No es malo Pero es triste Ver mujeres casadas Tirando fotos Sensuales Por el amor De Dios Ubíquese señora Ya tiene Coronel Que le escriba Madre soltera Ya le ha zampado Tres hijos Y todavía Quiere que le zampen El quinto Yo no creo Que usted Tiene que enseñar Todo para verse Sensual Como madre Un buen hombre Busca una buena mujer Yo le pido Perdón Por decir eso Pero soy su padre Soy su pastor Y tengo el derecho La autoridad Para decírselo Uno de hombre Formal Huele desde lejos A la Ramona O a la Ramera Desde lejos Créamelo Créamelo Me encanta Su silencio Voy a terminar Con esto Cuida tu corazón Cuida lo que subes Al facebook Cuida lo que subes En tus redes sociales No necesitas Enseñar nada Créamelo Viene El tiempo El tiempo de calor Y muchas Andan ahí Enseñando El ombligo Yo le conocí A mi esposa El ombligo El día Que me casé Con ella La noche De bodas Canta su silencio Termino aquí Guarda su testimonio Si va a usar Algo en la playa Use manga larga Ya su nombre Ya termino Yo siento a Cristo Cristo está aquí Iglesia Su presencia Está aquí Y Josué Cada uno De su edad Cada tribu Conquistó Ese hombre Fue tan efectivo Empezó bien Y ahora En una cátedra Cómo se termina Una vida Cómo se abre Capítulos De un libro Y cómo se cierra Un libro Y entonces Tiene toda su familia Hay hijos Muera Yernos Nietos Nietos Mis nietos Tatana nietos Y todo Israel Miren que van a servir Escojan Defínanse Tengan carácter Y le dice Ustedes tomen su decisión Pero yo Diga yo Hay maestros Aquí hay maestras Dice la Real Academia Española Que el yo va Después de mi Casa Dice él Me importa 300 burros Lo que piensa La Real Academia Española Pongan yo Primero El burro Por delante Porque el hombre Dejó de ser cabeza Se ha vuelto Cabezón Y ya muchas mujeres Ya no son ayuda Idónea Se han vuelto Ayuda demonia Yo y mi casa Yo me imagino Y yo me imagino A la esposa Suba aquí mi amor Yo me imagino A la esposa Dejó Diciendo Lo que mi marido Dice Me gusta Me gusta el espíritu De 7 años Que lo traicionó Muchos hicieron Rebeliones Coré Muchos hicieron Rebeliones A Moisés En el desierto La misma hermana De Moisés El mismo hermano De Moisés A Aarón Y María Aunque tenían razón Porque él se enamoró Cuando queda viudo De una mujer extranjera Cusita Murmurado Dijeron Este se cree profeta De Dios Solo Dios le habla A él Y tenían lepra Y tuvo que Moisés Orar por ello Aunque no lo crean Mucha gente En la iglesia Por la lengua Que tiene Ligera Pronta para hablar Está llena de lepra Y Josué Mire Siempre cayó